Preguntamos a ver si es noche de 15 del mes, si puede decir Rekat Aranam o no puede decir Rekat Aranam. Pregunta es si necesita checar en el calendario si pasa el tiempo o no necesita checar si pasa el tiempo. Pregunta es si necesita que antes, como la costumbre, hasta 15 del mes, no es de 15, es lo que hicieron en Catarina, sin checaron mucho. Pregunta es a Moulad, Pregunta es a Moulad. En la halacha, es seguro que necesita ser el esfuerzo de hacerlo antes de tiempo. Pero si una persona llegó a 15 del mes, no es de 15, como hace la noche, y vio, no te lo hicieron en Catarina. Pregunta es si, es un coel, uno va a decir con la bracha y saccar todo. Porque hay opinión, y es opinión no es grande, que es mucho ríos, y tienen las usinas, que es un coel. Y lo que es un coel, una locura está completamente. El coel es un coel, no es de 15 del mes, que no es de 15. Es un coel es un coel. Pero no es un coel es un coel, no es de 15. Muchas gracias, muchas gracias. Pero, no es un coel es un coel, es un coel. Que es un coel. Yo no te digo que realmente siempre no hay tan coel. normales no puede ver no puede ver puede apoyarse porque y uno dice la baja y saca pero ya hito a cualquier hora la vía me ha visto también cualquier hora coge no no sé de quién a la discusión grande sobre este tema después de ahora no puede apoyar su opinión hasta noche 15 es cuando empiezan que quise hace la noche porque la 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 cosa de la luna es catorce días 18 horas y la sangre dividido de patrón ahora una persona pasada sin la casa que pasó tenía ola con sopa de carne servido sobre el fuego uno de los de la familia tenía en la mano basta de leche y cayó un poquito de leche adentro si hay sesenta o no hay sesenta él no puede decir esto es lo que pasa si siguro de hay si cuenta siguro contale si hay si cuenta o sesenta este no puede decir que hizo esa persona sin pregunta que hizo esa persona sin pregunta dio la sopa poquito a un goy él no está en la casa el sopa el sopa el sopa el sopa el sopa el probó y dijo aquí es sopa de carne no carne con leche yo conozco esa persona que me conecte ¿más sabor de este? este no es sabor otro es solamente carne ¿qué hizo el jeudi? cuando escuchó de no hay sabor tomó también vino otro persona que hagan la casa dijo ¿qué hizo? usted el apoyo el sopa dijo ¿qué hacemos ahorita? entonces vamos a decir que necesita primero la halajá no puede nosotros un castellano escrito muy claro más de dos veces de goy que es habla así en este caso ¿por qué? es David el Igrúe que se puede aclarar este asunto inmediatamente cuando usted va a probar el doctor Goy no va a mentir según la halajá tenemos confianza de no va a mentir después está con ella pero el problema es así el aramá dijo que no es un rebe de aramá de no apoyamos el goy y los poskín el sefaradín entre ellos entre chadás la que necesita la que mucha fuerza no están hasta el final hasta hoy la mayoría de los poskín dice de estar prohibido el jeudi también en el vio en el jeudi arrepintió este asunto y dijo de estar prohibido de dar a un goy de probar pero un minuto en este caso es otra cosa porque quien tomó después del jeudi si tenemos confianza entonces el final puede ser la confianza ahorita no hay sabor de si el jeudi dijo tenemos confianza y tenemos confianza entonces puede tomar este asunto pero mechila es interesado es un aguiote ¿no? mejor le voy a smog alab si lleva leche no voy a comer a menos tenemos duda de un millón de dólares de trigo si es james o no es james el trigo este es de un jajab el jajab dijo deskashar ¿nosotros confiamos en el jajab o no? tiene interés de un millón de dólares está en el jajab seguro que sí beisurim cosas de prohibido no cosas de inema monot no tenemos respeto de personas por interés va a hacer pecado si quiere hacer pecado ¿para qué necesita usted? él puede ir al super y comprar cualquier vasaje de carne entonces en este caso tenemos confianza usted necesita tener más en una de amistad de eso no va a mentir un cartel tiene que haber grande imagina entonces ¿por qué uno no puede abrir carnicería y él está también en la esquina? esta es pregunta buena ¿no? esta es pregunta ¿por qué? esta es pregunta jajab no a mí yo voy a hablar de política aquí está la jajab no política yo voy con la cabeza aquí está la jajab no política ahora vamos a seguir cuando está ahorita ves una cosa más que es una cosa novedad si hay 50 veces seguro también que tiene dudas de 50 hasta 60 aquí hay un jajab muy grande dio un consejo muy bonito ¿qué? si el duey tomó y si el duey de provoca de también de no hay de seguro ahorita nosotros no tenemos confianza pero ¿qué es que tenemos confianza? ¿es de la de la Torah, de la Habana o Humra de la Mesa Humra tenemos confianza es de la Habana menos porque es de la Habana en prohibición de la Habana cuando hay mezcla de por ejemplo ¿Puedo conecte? ¿Qué hacemos? Según la halacha que puede hacer agrega agrega de seguro 60 puede tomar también en este caso puede hacer igual ¿Qué puede hacer? después de que no hay agua puede agregar ¿Qué? Agrega agua o sopa de carne puede acudar este consejo es 100% Según la halacha es ¿Qué?